No sé tú, pero ya me he acuerdado del día en que nos conocimos Las botellas que tú y yo nos dimos y lo rico que tú y yo nos hicimos Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cuando sonraba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, nunca me cansaba Tú te acuerdas, porque yo me acuerdo, yo recuerdo Aunque no estábamos tan cuerdos, estaba pelado y contigo gasté el sueldo Bebiendo tequila cuervo Y parece que el vacilón esa noche era eterno, nos fuimos incontenzando Ay, guiamos, vacilamos, nos dimos cariño, luego nos arrebatamos Baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que dices a ti Después de que te seducí, te quítate el panty Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo como sonraba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, nunca me cansaba Cuando te bebimos, de la disco nos fuimos, llegamos a casa y un par de tragos nos dimos Tú sabes que yo fuerte te azotaba y te gustaba cuando igual la cara te miraba Con el whisky a la loca, con el whisky a la roca Yo no me olvido de ti, hoy en casa está tu ropa Yo no me engaño, yo sé de tus hazañas Yo sé de tus historias y de tus malas mangas Oh baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que dices a ti Después de que te seducí, te quítate el panty Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo como sonraba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, nunca me cansaba Posiblemente se te olvida ya que hubo tanta bebida Dos botellas corridas con la mente perdida Tú dejándote llevar de todo lo que yo decía Y cada vez que prendía parecía que querías Como no fumabas no te ofrecía Pero bebías y no te detenías Hasta que terminaste tan borracha Que me quitaste el fil y te diste dos cachas Se prendió el fuego y se quitó la ropa Me quitó la mía y se lo puso en la boca En verdad, en verdad que nos pasamos de copa Aún recuerdo esa noche loca Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo como sonraba y cuando mi nombre tú llamabas Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, nunca me cansaba La mangaria, mucha monetaria Jay Alvarez el dueño del sistema Alcángel la maravilla Luigi, 21 Plus Montana de Producers Reggae, Nel Flow, como Un, 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 un